Don Cara Ella no quiere que yo la quiera Ella quiere ser sola, 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 solito sola Ella no quiere que yo la quiera Ella quiere ser sola, 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 solito sola Mucho gusto, Alexander Poe Y esta noche eres mi único pensamiento No te brindo pa' que te sorprendas Solo quiero que suelte la rienda Y pasemos una noche coqueta Y baila pegado conmigo a prenda Quizás tú tengas un millón de pretendientes Con carro y bonito los dientes Ya sabes decir lo que quieren Yo no te voy a engañar No soy distinto a los demás Espera que hay algo más Espera, toma asiento Yo no te voy a engañar No soy distinto a los demás Porque yo hoy te voy a conquistar Ella no quiere que yo la quiera Ella quiere estar sola, 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 solita sola Ella no quiere que yo la quiera Ella quiere estar sola, 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 solita sola El pasado pisado y olvida las penas, es tu noche mi nena Tú eres mi dama y yo tu caballero El pasado pisado y olvida las penas, es tu noche mi nena Que la pases bien, es lo que anhelo Yo no te voy a engañar, no soy distinto a los demás Espera que hay algo más, ya sabes a qué me refiero Yo no te voy a engañar, no soy distinto a los demás Porque yo, hoy te voy a conquistar Ella no quiere, que yo la quiera Ella quiere ser sola, 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 solita, sola Ella no quiere, que yo la quiera Ella quiere estar sola, 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 solita, sola Ella no quiere, que yo la quiera Ella quiere estar sola, 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 solita, sola Ella no quiere, que yo la quiera Ella quiere estar sola, 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 solita, sola Ya tú sabes con quién andamos Osema Don Cala Records Oye mi reina Espero que ahí ya has pasado una linda noche Un placer conocerte Espero volver a verte Alexander Poe Eres mi camino Y yo tu destino Venezuela